Este día nosotros estamos llamándonos para hacerles el siguiente pronunciamiento. En primer lugar, reiterar, reafirmar que el 5 de noviembre recién pasado, el pueblo de Nicaragua se expresó contundentemente demandando elecciones libres, transparentes y competitivas. En segundo lugar, queremos decir que ese porcentaje que fue cercano al 80% según nuestra valoración de nicaragüenses que estaban aptos para votar, decidimos no hacerlo. Nuestra posición no es del todo una manifestación de apatía, sino de protesta ciudadana. Nuestra abstención fue en primer lugar un voto castigo al régimen de Ortega que nos ha confiscado nuestro derecho a decidir. Nuestra abstención fue un voto castigo contra un sistema electoral que se encuentra totalmente colapsado de arriba a abajo y que por lo mismo carece de toda credibilidad para el pueblo nicaragüense. Los nicaragüenses no estamos de brazos cruzados. Decidimos desde nuestras casas y comunidades hacer una demostración cívica de nuestra protesta. Coincidimos con estos nicaragüenses de todas las posiciones políticas e independientes. El mismo porcentaje dimos en noviembre del 2016, pero no se escuchó. El Estado no lo escuchó, el régimen de Ortega no nos escuchó. En estas votaciones municipales, el orteguismo volvió a mostrar su voluntad de imponerse por la fuerza de su truculencia y de la manipulación institucional. El Frente Amplio por la Democracia se enorgullece de estar al lado de esta mayoría de nicaragüenses que demandan el reestablecimiento de nuestras libertades ciudadanas, nuestro derecho a elegir y un sistema electoral transparente y democracia política, social y económica para el progreso de todos y de todas las nicaragüenses. Hemos mostrado nuestra vocación democrática trabajando con una amplia observación ciudadana para volver a destapar los mecanismos del fraude y sus consecuencias. Vamos a distribuir a continuación el informe final del FAS sobre el fraude electoral y que ha sido alimentado y agradecemos por miles y miles de ciudadanos que nos mandaron fotos, testimonios, videos y documentos que sustentan esta afirmación de la farsa electoral. Nos estamos solidarizando con quienes han sido víctimas de la violencia causada por los repetidos fraudes electorales y la desesperación de comunidades que se sienten estazadas. Nuestro pésame de nuevo a las familias de las víctimas mortales, nuestro deseo de pronto restablecimiento de quienes resultaron heridos y nuestra solidaridad activa con las personas que están siendo aún perseguidas en diferentes puntos de Nicaragua. El resultado de las elecciones viciadas, particularmente las del 2016 y las de ahora 2017, es que Nicaragua cuenta con un gobierno y una asamblea nacional carente de total legitimidad a lo que se suman ahora unos gobiernos municipales impuestos por el fraude, la componenda y los arreglos por debajo de la mesa. En estas votaciones, el régimen no pudo siquiera mostrar que cuenta con el respaldo de lo que llaman sus votantes cautivos a quienes han defraudado con sus prácticas de imposición, de dazo y falta de democracia. En el FAN creemos que el camino de la concordia política y la paz social pasa por procesos electorales limpios, transparentes y competitivos. Refutamos al señor Ortega que quiere trasladar al pueblo de Nicaragua su responsabilidad en estar promoviendo la confrontación y la violencia con una violencia institucional que ya lleva años de estar oprimiendo al pueblo de Nicaragua. El único responsable de los fraudes y de la violencia que ha habido en estos días y todos los muertos que han habido se llama el señor Daniel Ortega. Es por lo tanto que nosotros demandamos la reforma total e inmediata del sistema electoral que asegure condiciones para elecciones libres. Exigimos al más corto plazo la realización de verdaderas elecciones generales y municipales. Solo a través de procesos electorales verdaderos Nicaragua contará con un gobierno legítimo, con diputados legítimos, con gobiernos municipales con plena legitimidad nacional e internacional. De lo contrario, el pueblo nicaragüense sufrirá las consecuencias del agravamiento de la crisis política y económica en que nos ha asumido el régimen de Daniel Ortega. Existe en un momento, este es un momento de unidad para lograr desterrar el fraude y las humillaciones. La mayoría de los nicaragüenses hemos vuelto a rechazar el modelo de fraude y trampas y demandamos nuestro derecho a decidir. En su informe preliminar, la OEA omite el colapso total del sistema, el fraude, el ventajismo y la exclusión. La OEA no ha tocado el fondo del problema, que es el control total del sistema por parte del régimen de Ortega, lo que genera el rechazo de la ciudadanía a una estructura electoral sin confianza y sin credibilidad. Por lo tanto, demandamos a la OEA responsabilidad frente al pueblo de Nicaragua para hacer valer los principios democráticos en la Carta Democrática Interamericana. Mantendremos nuestra demanda y acción en la defensa firme e incómoda